¿Qué es lo que va a ser? Estamos bien, queremos recuperar el nivel del torneo pasado lo más pronto posible y no nos queda más que conseguirlo con partidos, jugando bien y demostrando que somos un equipo grande. Imponer nuestro fútbol, si dejamos que ellos tomen la iniciativa nos puede causar muchos problemas, estamos conscientes de que hemos venido de menos a más y hay que demostrarlo desde un inicio, si es un rival difícil, muy incómodo, pero creo que podemos ganar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!